Todo lo que me rodea brilla, no solo las prendas y las zapatillas Tengo dorada hasta la sombrilla, nada de eso me interesa Si dorada no es mi taquilla, quiero mi golden ticket Para entrar al cielo, por eso ayudo a tuer que puedo Porque entiendo que aquella y aquella son parte de mi mundo Y por eso también brillando los quiero No hay espacio para la envidia mi compa Como en los guardi altos metemos la yompa Aquí se prende y se pasa la mota Bueno, para empezar vamos a desayunar Miren nomas, casual ¿Tragiste pamper? Acuérdate que tienes que traer pamper Siempre estoy preparada Siempre estoy preparada ¿Esta es agua? Bueno, ¿Esta es agua? Un cafecito Hola que tal mi gente Estamos aquí en BitCon BitCon Es un evento donde vienen todos los creadores A formar parte de un evento donde se encuentran todos los fans Pero estamos perdidos ahorita nosotros Ahorita vamos a dar un recorrido de todo lo que es BitCon Para que vayan más o menos agarrando el rollo Estaremos con ustedes Wow Esto Por alemán ¿Esta es agua? No En fin Ahorita ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¿Aquí puedes? ¿Ya? Sí ¡Sí! Uhhh ¡Qué bonito! Comeré un sándwich. ¡Muy bien! ¡Nunca había visto tanta gente juntos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te subes a esa madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te subes? ¡Qué asomada! ¡A la vera! ¡Muy bien! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Muy bien! ¡Va a bocarear ese bato! ¡Mira que hay que meternos ahí! ¡Qué asomada! ¡Oh! ¡Aquí es para jugar como las pistolitas! ¡Pu! ¡Que son como las pistolitas! ¡Pap! 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 ¡Vamos! ¡Gira! ¡Nerv! ¡Y toda la gente! ¡Toda la gente que hay aquí! ¡Chingo! ¡Venimos aquí en Bitfunk! ¡En la ciudad de Anaheim! ¡Hay un chingo de desmadres aquí! ¡Un chingo de desmadres! ¡Un chingo de gente! ¡Mi mamá ya viene bien asoleada! ¿Dónde anda mamá? ¡Ya viene bien asoleada! ¡Asoleada! ¡Como se diga! ¡Para iré! ¡Ya andamos cobas! ¡Váyan! ¡Nicolóvian! ¡Espérate! 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 ¡Todavía no sé manejar la cámara! ¡Muy bien! ¡Marquín es! ¡Quieres sneak here! ¿Te quieren meter ahí mamá? No sé, pero vamos si quieren metemos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nos metemos! ¡Nos metemos! ¡Vamos! ¡Qué tal mi gente! Seguimos aquí en Bitcon 2019. Es su 10 aniversario aquí en Anaheim. La ciudad de Anaheim. Y si no me equivoco es en el Anaheim Convention Center. La verdad acabamos de venir de allá. Un chingo de gente. Un chingo de gente. Nos dieron una hora de break. Para poder comer. Relajarnos un poquito. Y regresar de nuevo hacia el Convention Center. Ahí en Bitcon. Nos estamos divirtiendo a lo máximo. Mi mamá ahorita está adentro del baño. Ya que vamos de comer. Nos relajamos un poco. Y vamos de nuevo hacia Bitcon. Nos vemos un ratito mi gente. Muchas gracias a toda la gente que se queda. ¡Uh! ¡Más! ¡Uh! ¡Yes! ¡Hola! Todo esto está bien perro. Mira aquí. Es un chingo de tecnología aquí. Puras cosas modernas. ¡Muy nada mi mamá! ¡Dale! ¡Métela ya! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Dale hombre! ¡Utame! ¡Hombre! ¿Cómo para pegarme con la chancla así sirves? ¡Utame! ¡Utame! ¡Y el pierrito más lejos! ¡Dale pues a ver! ¡Mamá! ¡Dale! 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 ¡Mira! ¡No has metido ninguna mamá! ¡Tengo 30 segundos grabando! ¡No voy a parar de grabar hasta que metas una! ¡Utame! ¡Una nomás mete! ¡Hijo de su chingada mamá! ¡Es loco! ¡No puedo creerlo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo bigote! ¡Mamá! ¡Mete una por favor! ¡Me estoy cansando! ¡Hijo de su chingada mamá! ¡Ah ya! ¡Hasta que metes una ya! ¡Mente! ¡Ahí está! ¡Ya hambre chingado! ¡Ya no sirve! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya mamá! ¡Vente! ¡Le gustó! ¡Mamá! ¡Es tricto! ¡No sirve para! ¡Fíjate! ¡Todos los que le tiran! ¡Muchas muchachas! ¡Eh! ¡Muchas muchachas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mentido seis! Bueno, nuestro día ya se acabó aquí en VidCon. Fue un día muy exitoso. Ahora nos toca descansar. Nos toca descansar a mi mamá y a mí. Vea mamá, vamos a descansar. Te dije así, pero porque tengo sed, no porque... Porque quieres pistear por eso. Vamos a pistear y es mi mamá. Muchos gracias a toda la gente que se quedó. Ahorita estaremos con ustedes, ¿eh? ¿Pero qué hablo yo? ¿Hablo español? ¡Habla español! ¡Habla español! Mi mamá batallando por hablar en japonés, en el coreano. ¡Chay, chay, chay! Dile que hablo español. Yo hablo español. Yo sé hasta pronunciar... Anda, ¿eh? Rosa. 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 Mira nomás un coreano hablando español. Saludos a toda la gente de Rosa y Jaime. A toda la gente de Rosa y Jaime. Muchas gracias por ver su video de Rosa y Jaime. ¡Ande verga! ¡A la verga! ¿A la verga? ¿Qué es a la verga? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Yo también! ¡No! ¡Ya, nosotros nos despedimos de ustedes! Ando bien pedo, mamá. Ando bien pedo. Nos divertimos Aquí en Bitcoin 2019 En la ciudad de Anaheim Muchas gracias a toda la gente que se quedó con nosotros Nos vemos En el siguiente O sea Vlog Saludos Ok pues Pues hay que platicar con la gente Yo me había despedido Pero pues si podemos platicar Con la gente un ratito Sería mejor Esto de tener la cámara Está un poquito Complicado Complicado Como te lo estabas pasando hoy Amar Ah yo muy bien Ay con un poquito de agrudo La cámara está acá Y que La gente me está oyendo Oh es cierto Pendejo 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 Jaime Manda más Este es el hotel pues entonces Si mira Allá nos vamos a quedar Allá dice Embecei Embecei Allá nos vamos a quedar Nosotros venimos a hacer un break Ustedes creen Nos queda como a que Menos de un bloque Nos queda El hotel Y Jaime se quiere cargando La pinche maleta Hasta allá Le digo tal Amá No está lejos Amá Gira Yo sé que no No vas a decir que no puedes Caminar para allá Pero ni modo que el hotel No tenga parque Jaime Y por qué no Podemos dejar aquí el carro Andamos bien pedos Los dos Mi mamá no la quiere aceptar Que anda bien pedo Y me trae como 10 botellas de agua Nunca había tomado tanta agua Como ahora ¿Eh? Nunca había tomado tanta agua Como ahora Pero es lo bueno Que tomaste agua Lo bueno que estás Aquí en el hotel Bien cerquita En la neta eso sí Entonces Imagínate No Estamos en Anagen Si no Mañana Mañana te levantas A las 7 de la mañana Vienes Dejas el carro aquí Pegadito La otra vez Y ya te vuelves Y si ir a dormir Bueno mi gente Los dejamos Nosotros Nos vamos a ir a descansar Un ratito A mi me tocó Un poquito de party Más al rato Mi mamá se va a ir a dormir Sí se va a ir a las de puta La noche ¿Eh? Tengo que ver mi novela ¿Eh? ¿Tú crees que yo voy a dejar De ver mi pinche novela Por irme a Venime a bailar acá Aquí andamos Como locos Camalacas Camalacas Te loco loco Les voy a ser honestos Éramos 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 Los únicos Mexicanos Aquí Can you guys Say hi To my blog Saludos Saludos a Rosa y Jaime Nos mandaron a la verga No te entendieron Les hubieras dicho En inglés ¿Eh? ¿En inglés? Les hubieras dicho En inglés Ahorita no me pedo Ahorita voy a recoger Unas jueguitas Para que sepas Lo que es un mexicano La verga Para que sepas Lo que es meterse Con un pinche Metrolín Bueno muy bien Nos despedimos nosotros Muchas gracias A toda la gente Que se quedó con nosotras Nos vemos Hasta la próxima En el siguiente En vivo ¡Uh!